Dice ahí, aquí, ¿qué dice? Pa, pa, pa. Pa, pa, ¿usted sabe qué dice aquí? Mopi. No, mopi, no. ¿Qué dice ahí? Esto coño, dame paciencia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Te estoy preguntando. ¿Qué dicen esas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dime qué dice ahí. Mi mamá. ¿Mi mamá qué? ¿Mi mamá qué? ¿Mi mamá qué? ¿Mi mamá qué? ¿Mi mamá ve? ¿Mi mamá me mami? ¿Qué? ¿Qué? Copa, pinky. Pico, dice pico, dice pico. Mamá, ¿pero qué es eso? Tu hermano que no se aprendió bien la tabla de multiplicar. Voy para el patio enterrado y vengo. Ay, no. Lolita, co... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Pa, pa, es que no puedo. ¿Qué dice, Lolita? ¿Estás diciendo? ¿Qué dice? ¿Estás diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice?